De otro lado, ya van siete feminicidios en Bogotá en lo corrido del 20-23. La Fiscalía mostró su preocupación ante el aumento de este tipo de casos en la ciudad. Las localidades más afectadas son Usme, Le Siguebosa, Suba, Antonio Nariño, Tunjuelito y Usaquén. Tatiana, usted tiene todos los detalles de esta denuncia tan grave. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Hay que tener presente que la localidad que más preocupa es la de Usme, con dos casos presentados. La Fiscalía reiterativa en las rutas de judicialización que existen para las mujeres víctimas de violencia. La Fiscalía advierte sobre el aumento de feminicidios en Bogotá. En este año hemos tenido siete feminicidios en la ciudad de Bogotá, frente al año pasado, que en esta misma época llevamos seis feminicidios. Todos esclarecidos por la Fiscalía General de la Nación, gracias efectivamente a toda esta experiencia que han adquirido nuestros fiscales de feminicidios en Bogotá a su policía judicial, CTI. Los casos de feminicidios se distribuyen en la ciudad de la siguiente manera. Dos en Usme y de a un episodio en Bosa, Suba, Antonio Nariño, Tunjuelito y Usaquén. La Fiscalía ha priorizado los métodos de denuncia ante las cifras también de violencia intrafamiliar. Ustedes saben que la Fiscalía General de la Nación ha priorizado el tema de la mujer. Tenemos nuestras rutas de judicialización y no vamos a permitir ningún tipo de agresión, ni física ni psicológica, contra la mujer en Bogotá. Es la prioridad del Fiscal General de la Nación. Reitera las formas de denuncia y métodos de judicialización. Cuando vayamos siete, vemos que se ha incrementado la violencia efectivamente contra la mujer en la ciudad. Es un tema sumamente complejo, toda la violencia sobre todo psicológica. Le decimos a la mujer que vaya a nuestras rutas de judicialización. Allá en Ciudad Bolívar, en Corpozol, ahorita en Bosa que vamos a inaugurar nuestra ruta de judicialización para la mujer, para los niños, las niñas. A propósito de feminicidios, la Fiscalía dio detalles de cómo avanza el proceso del asesinato de Valentina Tres Palacios. Nosotros hemos radicado el escrito de acusación contra este ciudadano norteamericano, John Paulus, por el feminicidio de Valentina Tres Palacios. El material probatorio con el que cuenta la Fiscalía es un material probatorio de verdad contundente, sobre todo basado en una prueba técnica, que es lo más importante. Tenemos pruebas de lofoscopio, informes de laboratorio, donde por ejemplo se encuentra la cinta con que se amarraba la maleta, fue la misma cinta que se le encontró al ciudadano norteamericano. De acuerdo a las cifras, la localidad que más preocupa es Usme, con dos casos de feminicidio. El año pasado este sector no reportó ninguno. El año pasado este sector no reportó no que no significó que se przypria un puesto de ayuda. Ahorita la legislación es un candidato de edad robusto deluttivo.